Buenos días. Hoy es día 27, el desayuno, lo que vamos a comer hoy. Yo sé que se repiten mucho, se repiten, pero es así como lo estamos haciendo y es como más o menos se pierde más, con tres lonchitas de pavo y un yogur desnatado, que sí, que se repite en muchos vídeos y puede ser un poquito pesado, pero el primer mes va a ser así, el primer mes va a ser, se va a repetir comida y va a ser así porque son los alimentos que más proteína tienen, son los alimentos que son más bajos en grasa, no tienen nada de hidrato de carbono, muy, muy poco, por eso lo estaba haciendo así el primer mes, se repite mucho y es lo más normal, son por eso, porque son el primer mes y los alimentos que tienen muy poco hidrato de carbono, los que menos, ¿vale? Pero ya sabéis, como siempre digo, frutitas, si queréis una frutita, si queréis amé de pavo, yo qué sé, amé de jamón dello pavo, lo que queráis, pero que vaya todo por el mismo camino, más o menos, por los alimentos. Y nada, ya por el reto que vamos bien, 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 no quitarse, no aburrirse, yo sé que es muy triste el primer mes, porque comer así es muy triste, pero os vais a alegrar muchísimo, yo el lunes, el lunes nos pesamos y vais a ver lo que he perdido en un mes y las calorías que hemos perdido andando durante todo el mes y los kilómetros que hemos andado durante todo el mes, también lo vamos a decir, que son bastante de kilómetros, ¿vale? Y nada, y para adelante, siempre para adelante y a por el reto, que lo vamos a conseguir, ¿vale? Venga, un saludo, gracias.